Necesito decir que te amo Hablarte al oído Decirte mi amor Necesito que sepas que eres El ángel que siempre Me cura el dolor Solamente te tengo en mi alma Estás en mis sueños Y en cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa Que habitas de noche Cuando sueño con vos Por las noches invades mi mente Vives en un mundo tan lleno de amor Verás la dulzura que siempre Abre mi alma y mi corazón Solamente te tengo en mi alma Estás en mis sueños Y en cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa Que habitas de noche Y en cada rincón de mi corazón Solo te tengo en mi corazón Solo te tengo en mi corazón No es solo un cuerpo Cuando sueño con vos Lo que no es solo un cuerpo 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 Lo que no es solo un cuerpo